De momento vamos a poner la mirada en el día de hoy, es viernes, 8M, Día Internacional de la Mujer y como les llevamos anunciando toda la tarde, recibimos en plato, me hace especial ilusión, Pilar de la Viña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te quiero preguntar, ¿tienes marcado en el calendario, de forma especial, el día de hoy? Hombre, claro, el 8 de marzo de toda la vida, el día de la mujer. Primero fue el día de la mujer trabajadora, como si solo unas trabajaran, y luego ya, porque fue una cosa que empezó como por los sindicatos, y luego ya el día de todas las mujeres, porque todas las mujeres trabajamos. Tu compromiso es desde luego que férreo al frente de la Asociación Antígona. Y te quiero preguntar, ¿cuándo nace en ti ese espíritu reivindicativo a favor de la mujer, de conseguir esa igualdad? Pero no solo en la teoría, sino también en la práctica. Cuando tuve un hijo por primera vez. No veas tú cómo cambian las cosas. Tú eres igual que tus compañeros, estás en todas las movidas de la rojería, de la cultura, de esto, de lo otro, y entonces de repente tienes un hijo y ves que todos los demás siguen haciendo su vida tal cual. Entran, salen, incluido tu marido. Entran, salen, van, vienen, saludan, no hay que niño más mono y tal, y tú te quedas ahí. Y entonces ves dónde está la diferencia y dónde está la cuestión de que siguen las mujeres. Estamos en un sometimiento. Y me empecé a apuntar a organizaciones feministas. Cuya labor desde luego que es indispensable. Hay quien dice que el feminismo hoy en día a lo mejor no es necesario. Ya se han conseguido los derechos necesarios. ¿Compartes esa opinión? Vamos a ver, se ha conseguido a nivel de legislación, la legislación que tenemos en España es igualitaria, está bien. Pero eso no quiere decir que se hayan conseguido los derechos, porque luego no se realizan. Entonces, no, el feminismo es cada vez más necesario. Además, bueno, pues pasan esas cosas de que se consiguen cosas, ¿no? Se consigue modificar un poco una ley, se consigue una ley de protección para las mujeres que sufren violencia. Y entonces hay una respuesta, que es lo que está pasando ahora, de que los chavales, sobre todo los chicos jóvenes, se sienten discriminados. ¿Discriminados de qué? Si es que lo que antes tenían los hombres, que era todo para ellos, no les pertenecía. O sea, no han renunciado a nada. Sencillamente la ley ha venido a decirles, a ver, que esto es de todo el mundo, o sea, de hombres y de mujeres. Entonces, claro que es necesario, porque, fíjate, si solo con dejar de tener la supremacía se sienten discriminados. Es algo que vemos lo necesario que es, y sobre todo también te quiero preguntar, ¿se entiende el término feminista? ¿Crees que está llegando a las nuevas generaciones de forma correcta? No, no, porque se entiende solo como, a veces se entiende como que fuéramos contra los hombres, sino el machismo es lo que supone la supremacía del varón frente a la mujer. El yo mando, el cabeza de familia, el tú darás lo que yo diga, etc. Pero el feminismo es igualdad y eso parece que a los hombres a veces les cuesta entender y a los hombres les viene muy bien la igualdad. Les quita responsabilidad, les quita tensión, les quita mucho que a lo mejor no podían cumplir. Precisamente también te quiero preguntar, Pilar, estuvimos en la presentación de los diferentes actos que se van a llevar a cabo con motivo de este 8 de marzo y alegabas como también, esto es una lucha en la que deben involucrarse los hombres, tienen que tomar también un papel activo. Sí, sí, porque si los hombres no se involucran no se produce un cambio social. Esa mañana decía Inés Alberti en la radio como las leyes, las primeras leyes, la del divorcio, la primera ley de interrupción del embarazo, etc., fueron aprobadas por unas cortes fundamentalmente masculinas, porque entonces había muy pocas mujeres en el Parlamento y efectivamente así es. Para que se produzca un cambio social y el feminismo lo que propugna es un cambio social, para que se produzca un cambio social tiene que ser la sociedad en su mayoría la que participe. Se puede quedar unos pocos atrás, pero la sociedad en su conjunto tiene que estar a favor de ese vuelco, a favor de ese cambio. Precisamente también la sociedad, tanto hombres como mujeres deben participar, alzar la voz y alzar la bandera del feminismo, en definitiva de la igualdad entre hombres y mujeres, con actos como los que se organizan en la Asociación Antiona, pero también desde el Ayuntamiento en días como hoy. Cuéntanos, esta mañana de hecho estamos viendo imágenes de las diferentes cadenetas que se han instalado en la Plaza de las Mujeres. ¿En qué consiste este acto? ¿Cuál es la importancia, esa visibilidad que da? ¿Y también cómo ha ido? Pues este acto vino a propuesta de la Concejalía de Igualdad y aprobado por el Consejo Municipal de las Mujeres. Y de lo que se trata es de poner una cadena de solidaridad, de hermandad, entre toda la gente que está por el cambio, ¿no? Y esa cadena ha sido muy grande. Cada eslabón lleva un nombre. Y, por ejemplo, ha habido colegios que han venido ya con sus cadenetas hechas, que los niños los habían dibujado, los habían puesto muy bonito. Y ha habido otra gente que ha venido a dar sus nombres. Y ha habido otra gente que ha traído ya una serie de eslabones con los nombres puestos. Que, desde luego, es un acto muy visual y muy importante para hablar de esa unión y, sobre todo, de esa lucha. Que, por cierto, a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de las Mujeres se puede seguir uniendo y sumando todo aquel que quiera participar. Y, más importante aún también, bueno, igual, pero es muy importante también unirse a esta concentración, ¿verdad? A la manifestación, sí. Saldremos de la Plaza Mayor, vamos hasta Mariano Granados y después vuelta por... ¿Dónde están los taxis? No sé cómo se llama. Sí, bueno, pues el edificio de la Caja Rural que da hacia San Juan de Rabanera. Sí, sí, por la Diputación, vamos, y entrar otra vez en la Plaza de las Mujeres. Pues a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor, ¿verdad, Pilar? Sí. Ahí te veremos y me quedo con ganas, porque no tenemos mucho tiempo, pero me quedo con ganas de que invitarte otra vez más a, en este caso, hablar un poquito más en profundidad de la labor, la importante labor de la Asociación Antígona. Muy bien, gracias. Cuando quieras.